Complemento predicativo Vamos a ver, imagínate que yo digo José Luis estaba borracho y José Luis salió de la fiesta yo puedo unir estas dos oraciones una que es copulativa de toda la vida y otra que es predicativa que tiene complemento de régimen por cierto, salir de un sitio y decir José Luis salió borracho de la fiesta bueno copulativa es un atributo y la otra es una oración predicativa que tiene un complemento de régimen normal entonces para ahorrarme pongo las dos juntas José Luis salió borracho de la fiesta entonces a este adjetivo que complementa el nombre porque aquí complementa el sujeto pero hasta después del verbo se le llama complemento predicativo ¿cómo se reconoce? preguntándole ¿quillo tú eres complemento predicativo? sí, pues vale se reconoce porque si yo cambio el género del sujeto si yo digo Cristina salió borracha ¿cómo cambia? cambiando el sujeto claro si cambia el sujeto cambia el complemento predicativo entonces un complemento predicativo se puede confundir con un complemento circunstancial de modo pero en el complemento circunstancial de modo no cambia José Luis terminó rápido el examen si yo cambio José Luis por Cristina sería Cristina terminó rápido el examen aquí no cambia entonces rápido sería complemento circunstancial de modo fíjate tú que es fácil otro ejemplo que tenga complemento predicativo José Luis terminó contento al examen contento al examen aquí sería complemento predicativo porque si era Cristina sería Cristina terminó contenta al examen ¿cómo es? ¿cómo es? ahora esto es complemento predicativo del sujeto pero también el complemento predicativo puede ser el complemento directo por ejemplo yo te puedo decir encontramos contenta a Cristina después del examen después del examen ahí contenta no complementar sujeto porque sujeto es nosotros aquí complementa al complemento directo que es a Cristina ¿vale? entonces un complemento predicativo de complemento directo ¿por qué es predicativo? porque si yo cambio Cristina por a José Luis diría contento ¿vale? ahora también podría pasar como en el de antes encontramos rápido a Cristina aquí rápido no sería complemento predicativo pero sería complemento sustancial de moda ¿por qué? porque si cambio a Cristina por a José Luis me cambia cambia género cambia entonces es predicativo vale fácil fácil esto no tiene nada uy y ahora se supone que tú estás